Buenas Saiyans, ¿qué tal? Pues estamos hoy en este vídeo para ver cómo obtener la segunda Dragon Ball de Porunga de este set Como ya sabemos, cada día a partir de las 8 de la mañana, hora española Seguramente desde que haya subido el vídeo, pues unas 4 horitas suele ser cuando se activa el server, lo nuevo, 4 o 5 horitas, ¿vale? hace 4 o 5 horitas Para que la gente pues que haga estas cosas a partir del momento que se inicia el server, no cuando tenemos el login bonus Que es mucha gente lo que le ha pasado también con el tema de los tickets, que ha cogido todos los tickets al principio Y luego pues se ha quedado así la primera Dragon Ball de Porunga Yo os recomiendo que contactéis con Bandai si os ha pasado eso, habéis cogido los 5 tickets por mis series y por todo Si os habéis gastado antes de que empezara el server, que es una de las cosas que me han dicho algunas personas, ¿no? Que han gastado todos los tickets disponibles y que no pueden conseguir ya la primera Dragon Ball de Porunga Así que contactad con Bandai a ver qué se puede hacer con eso, aunque no sé hasta qué punto os pueden ayudar o no Vale, la segunda Dragon Ball la tenemos aquí, es asegurarte la victoria ante cualquier enemigo que aparezca en una historia Es básicamente completar cualquier story event, ¿vale? cualquiera, cualquiera, funciona, ningún problema, podemos pasarnos cual sea Yo ahora mismo iba a empezar a pasarme esta historia porque estoy farmeando todavía al Bardock Y necesito pasarme la Stage 8 o si no, la Stage 6 para hacer, digamos, más soldados de Freezer, ¿no? Porque hay unas cuantas misiones con los soldados de Freezer y demás Por lo cual es el que haría, vamos a coger, a ver si saliese algún tapión Ahí estaba uno y me lo he saltado, aquí tenemos otro Y vamos a hacerlo esto y ya está, nada más, no tiene ningún tipo de complicación Simplemente pasarnos una story event y ya está, o sea, no tiene más, o sea, realmente a lo mejor a muchos de vosotros Simplemente os habéis puesto a jugar y os ha saltado la bola de la agonía Y ha sido, ah, pues vale, perfecto Aún no estoy haciendo Lord of Slug porque voy a hacer antes también posiblemente el farmío de los puddings, ¿vale? Para el Gruselder Kais y para las medallas de Vegetta y de Bills Por si algún día suena la flauta y sale Bills LR Pero vamos que lo del Lord of Slug se va a quedar un tiempo y va a estar muy bien Vale, así quito el super ataque, ¿verdad? Vale, pues voy a priorizar el super ataque de este Goku y listo Y ya digo, estos mapas son sencillísimos, son muy fáciles Podéis haceros cualquier quest, podéis haceros otros tipos de eventos Podéis llevar los mejores personajes que os vais a pasar Esto es muy sencillo, muy sencillo Así que en terminar esto que ya es segundos Porque hacemos un crítico de un millón Que guau, por cierto, o sea, Goku Super Saiyan 3 Golden O sea, es que es para hacerle un showcase aparte, o sea, un millón de daño así en un momentito Vale, ahora que hemos salido de... De este mapa recibiremos las típicas recompensas Recibiremos lo que viene siendo los... Bueno, teóricamente Bardocks, tenemos que recibir unos cuantos Bardocks Y aquí tenemos justo la Dragon Ball número 2 La de dos estrellas de Porunga Conseguir básicamente pasarnos cualquier story, event Conseguimos los Bardocks y esas cosillas Además completo otra misión aparte para mí Buen récord porque también me lo paso más o menos rápido Y bueno, pues lo de siempre Vamos a ver en la pantalla Cómo usamos... Cómo tenemos que hacer todas las bolas de dragón En caso de que ya sabéis que suba un vídeo al día Porque si acaso, pues podéis ver uno Y más o menos los tendréis todos Si no, pues veréis la práctica cada día La primera bola de dragón Simplemente pues hacer un... Usar un Dokkan Thank You Ticket, ¿vale? El Log Gift Card que hemos visto ayer O sea, el ticket que nos dieron para comprar cualquier SSR También tengo un vídeo hablando de qué SSR coger Ahora haciendo un poco un repaso por todo, ¿vale? Cualquier story event es hoy Limpiar cualquier story event Mañana será obtener 77.777 Zenith Se dice que, bueno, el mejor sitio para conseguirlos Es el evento de Satán Porque tiene que ser además en un mismo run Igualmente pues veremos que stage puede estar guay La siguiente sería hacer un Dokkan Awakened a cualquier personaje Y creo que es el día que sale builds O sea, que va a ser perfecto Podemos hacer builds Si por un casual saliera mañana builds Pues no hacer el Dokkan Awakened hasta pasado, ¿vale? Así ya tendríais la... Digamos, la bola de dragón asegurada La siguiente sería consumir 77 de stamina La siguiente pues desbloquear cualquier nodo del Hidden Potential Y por último hacer click en un banner que habrá en la home screen Como el típico que ha salido en las otras campañas de Porunga Pues lo mismo Y los deseos, pues bueno Gift Cards por dos, ¿de acuerdo? Si necesitan más personajes pues podéis coger dos más Superataques, ¿vale? Para subir superataques que es algo muy recomendable También los Orbes es algo muy recomendable Yo estoy a expensas de mañana cuando dé las recompensas del torneo Ver cómo van a crecer mis Orbes Que va a ser algo muy guay Seré rico básicamente Si te falta Zenith pues este es tu deseo Quedan más aliados Si queremos bastantes, digamos, medallas Pues las tendremos aquí Si necesitamos también Training Items O si necesitamos Support Items ¿Qué recomiendo yo? Desde luego estas dos, ¿de acuerdo? Creo que estas dos son las más importantes Y luego ya depende de tus necesidades Si necesitas Zenith Si necesitas más personajes Porque hay alguno de esa lista que necesitas Si necesitas hacer más Awakens Si necesitas entrenar más O si necesitas más Support Items Y en principio valoro más los Support Items Por temas que Wish, Princess Snake, Android D8 Y Bulma del futuro Pues son ítems bastante, bastante curiosos Y costasher por supuesto Y bastante útiles Que usamos mucho en Super Battle Roads En eventos difíciles Costasher en los torneos Se nos agaban O sea que tampoco sería mala opción Coger esos ítems Pues nada, Saiyans Aquí lo tenemos el vídeo de hoy Muchas gracias por estar aquí como siempre Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!